Llegó el momento de evangelizar, así que ahora agarra a tu pareja y vayan de dos en dos, casa por casa, a llevar el evangelio de Jesucristo, pa' que la pasemos bien en la iglesia. Es hora de pasarla bien, es hora de pasarla bien, en Cristo mi hermano yo la paso bien. Es hora de pasarla bien, es hora de pasarla bien, en Cristo mi hermano yo la paso bien. Este es el tiempo de la bendición mi hermano, creemos la promesa de un Dios soberano, el cual me hizo libre y podemos contarlo, podemos sumarlo y hasta multiplicarlo, échate pa' acá mi pana que quiero abrazarlo, si fuera en el mundo quisieran atracarlo, pero es tan buen Dios, este pa' disfrutarlo, y con tu alabanza lo malo dale palo. La pena se murió de pena, lleno de adiós se resuelven los problemas, Emma, llévate de lo que yo te digo, que Brugal cree en su gente, pero Dios cree en sus hijos. Es hora de pasarla bien, es hora de pasarla bien, es hora de pasarla bien. Eso es, de pasarla bien, porque no hay que drogarse, pa' pasarla bien, no hay que alcoholizarse, pa' pasarla bien, no hay que atracarte, pa' pasarla bien, pa' pasarla bien, si pa' pasarla bien. Es que no hay que drogarse, pa' pasarla bien No hay que alcoholizarse, pa' pasarla bien No hay que atracarte, pa' pasarla bien Mucho hoy en día, son presas de las esquinas Su familia no lo disciplina Se alma una balacera, corren por su vida Y siempre se les pega el tiro a quien no debía En la iglesia nadie te maltrata Mejora la carne, tú la maltrata Alaba, que nadie te va a quitar la cartera Se van tus problemas y tu vida se renueva Te agarran un par de hermanos, no es pa' secuestrarte Es pa' orar por ti, pa' que te levante Las fiestas con el Señor serán amadas Se va a toda carga y recibe la paz Se va a toda carga y recibe la paz Se va a toda carga y recibe la paz Se va a toda carga y recibe la paz Recibe la paz, que el mundo no da Se va a toda carga y recibe la paz Se va a toda carga y recibe la paz Se va a toda carga y recibe la paz Recibe la paz Es hora, que hay ningún problema tener Es hora, los malos vivientes no costumbres Es hora, deja que sea yo que soy amor Es hora, de pasarla bien Es hora, que ningún problema te derrumpa Es hora, lo malo mi mente no confunde Es hora, deja que este Dios que es sobre amor Es hora de pasarla bien Es hora de pasarla bien En Cristo mi hermano yo la paso bien Es hora de pasarla bien Es hora de pasarla bien Es hora de pasarla bien ¡Clarón! No se me moleste, no se me quille Si me ve leyendo la Biblia desde mi iPhone Acuérdate que Moisés tenía una tabla Dios te bendiga Fran el Enigma De gloria en gloria Desde Galaxy Studios Lo demás es copia Valientes comisión Eso viene ahí A la vuelta de la esquina A la vuelta de la esquina Gracias.